En la historia de la humanidad, las mujeres hemos tenido roles de cuidado. Es un fenómeno global, a expensas de nuestro potencial de vida, de nuestra pobreza. Pero eso ha tenido un enorme costo para la vida de las mujeres y por lo tanto para la vida de nuestras sociedades. Y les preguntamos, si tuviera tiempo para usted, para qué lo quisiera. Y lo primero que nos contestaron las mujeres fue, yo quisiera descansar. Entonces dije, la alcaldía va a hacer esto. Va a usar toda esa infraestructura social maravillosa que tiene Bogotá, hospitales, parques, centros culturales, colegios, centros de desarrollo comunitario, centros felicidad. Va a usar toda esa infraestructura que ya existe para ofrecer nuevos servicios, no solo a los niños, no solo a los jóvenes, sino a las mujeres cuidadoras. Si hay muchos, vamos a salir adelante. Hola, gracias. ¿Cómo estás, Merce? ¿Qué le ha ido? Bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Desde Medellín. Hemos venido a Bogotá como red mundial de gobiernos locales y regionales a vivir de primera mano lo que es transformar los servicios públicos alrededor de valores nuevos. No simplemente atendiendo a usarios, sino cuidando de los usuarios. No me la han entregado. ¿Por qué no nos dejas tus datos? No me la han entregado. ¿Quieres tal? Sí, señor. Si hablamos de cuidados, es cuidar todo entre todos. Y pensamos que hemos encontrado la llave para esa transformación. Fuimos a visitar la Manzana del Cuidado, que forma parte del sistema distrital de cuidado que el gobierno actual está impulsando. Fuimos a visitar Ciudad Bolívar, que es una ciudad dentro de la ciudad, autoconstruida durante las últimas muchas décadas. Una comunidad vibrante, una comunidad con muchísima vida, con organizaciones, con una historia y una memoria tremenda que contar. Y con muchas necesidades también. Yo además amo esta localidad porque yo crecí aquí. Mi mamá, que es maestra, la mitad de su vida como maestra fue maestra en escuelas públicas de esta localidad. Así que yo me la conozco de palma a palma, que fui de escuela en escuela, de barrio en barrio. Subía con mis hermanos a esas montañas a elevar Cometa, que era el super plan. Bogotá decidió crear un sistema distrital de cuidado para darle tiempo a las mujeres. Es un programa que atiende, es un sistema que ataca la pobreza del tiempo. La manzana del cuidado es una serie de edificios, de equipamientos que brindan servicios para quienes ellas cuidan y para ellas. Las certificamos en sus trabajos de cuidado para que cuando ya esté la persona que cuidan puedan salir a buscar trabajo con esa certificación. Entonces, lo primero que hicimos en el sistema del cuidado fue, ese tiempo vamos a crear el servicio más importante que se llama respiro. Que es que esas mujeres puedan descansar, tener un domingo libre, ir al cine, escuchar música, ir a una biblioteca, hacer yoga. Vamos a ver si te han ido a la biblioteca y nada se desnude. Vamos a ver si te han ido a la luna, si se nos vencer. Vamos a cantar, y va a jugar, y va a bailar. Para los gitanos de Londres! Entonces el día de hoy vamos a abrir el correo y en donde están los punticos vamos a hacerle Classroom y ahí vamos a abrir la tarea del día de hoy. El segundo servicio es educación, porque se quedaron en la pobreza y o no terminaron su bachillerato, o habían empezado a estudiar alguna carrera técnica o profesional, pero desertaron, o por su hijo en condición de discapacidad se tuvieron que dedicar solamente a su cuidado y no pudieron volver a la educación. Entonces se vuelve un círculo vicioso, no tienen tiempo para ellas, no tienen descanso, no tienen educación, por lo tanto tienen menos ingresos, entonces su pobreza es la que cuida a los otros. Yo siempre he sido como la cuidadora, desde los nueve años de edad, tuve que aprender a sacar mis documentos, arreglar mi fachada o arreglar un tubo, realizar muchas labores que generalmente lo hace un adulto, lo realicé yo. Realizar todos los quehaceres de la casa, las tareas del cuidado, el trabajo del cuidado como tal, también normal. Esta semana ya estoy pidiendo la cita de control, para que, para que vayamos a tu cita. Ay, 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 ay. Cuidado con eso, ojo con eso, tienes que tomártela. Se te pasó por alto. Llego a Supercada de manita sobre las 6 y 50 más o menos de la mañana, por más tardar 7, a encender mi computadora y a estar pendiente cuando empiecen a llegar mis mujeres, para prestarles el servicio de la manzana del cuidado, para integrarlas a los programas que pues estamos trabajando allí. Vengo en busca de orientación porque tengo una niña en cuestión de discapacidad y quiero empaparme un poco más de qué actividades hay para ella, qué actividades hay para mí, empleabilidad y toda esa cuestión. De hecho, yo soy beneficiaria de la manzana del cuidado. Yo salí de acá de la manzana del cuidado y gracias a Dios, pues, hoy estoy no allá, sino aquí atendiéndoles a ustedes. Super. Esta es nuestra última estación, este es nuestro parque al final, el que vemos desde arriba. El tercer gran servicio, aparte de cuidar a los que nos cuidan, el otro es cuidar a los que ellas cuidan. El tercero se llama a cuidarse frente, que los demás miembros de la familia, particular los hombres de la familia, aprendan a cocinar, a grabar, a limpiar, a hacer tareas con sus hijos, a llevarlos al médico, a todas las cosas que hacemos las mujeres, por rol, que ellos también aprendan. Como a cuidarse frente, hay una escuela de hombres al cuidar. Y se suelen anotar a veces bacterias. Entonces, para evitar que eso pueda llegar a... De manera que esto lo hacemos no solamente por la igualdad de las mujeres, sino por la igualdad de nuestras sociedades. Por eso desde Bogotá, desde Metrópolis, desde CGLU, los alcaldes y gobernadores del mundo, le estamos diciendo a los Estados-Nación, ¡Ey! El cuidado antes que la guerra. Si queremos salvar el planeta, primero el cuidado de las personas. Que sin cuidar a las personas no vamos a tener quien cuide la democracia. Y si no cuidamos la democracia, no vamos a tener quien cuide el planeta. Creemos que este nuevo contrato social que estamos articulando alrededor del Pacto para el Futuro, con los cuidados en el centro, puede realmente transformar la visión del mundo en la visión que nos gobierna. Esperamos llevar, por ejemplo, esta voz al multilateralismo. Y esto es muy difícil hacerlo solo desde un lugar y hacerlo solo desde un gobierno. Y sabemos que parte del problema de los gobiernos es que no pueden tener continuidad en muchos casos. Creo que el rol que tenemos nuestras redes articuladas de distintos tipos de actores es fundamental en eso, en garantizar que haya esa continuidad, que no perdemos nuestra brújula creada colectivamente, y que no perdemos tiempo. No hay más tiempo. Cualquier visitante que venga a Bogotá viene a la Plaza Bolívar, viene a nuestro centro histórico, viene a ver las catedrales de Bogotá, la Catedral Primada. Entonces queremos que las nuevas manzanas que vayamos a construir sean un ícono, sean el patrimonio. Porque queremos hacer algo que no sea meramente funcional, sino que cuando cualquiera venga y vea nuestros cerros orientales, y vea esa enorme y maravillosa infraestructura en una montaña, pregunte, ¿eso qué es? Y le podamos decir, eso que tú ves allá no es un edificio, es un conjunto de servicios que sacó a esa mujer y a su familia de la pobreza. Y nos demoramos una o dos generaciones, pero la sacamos de la pobreza. Y ya no vas a decir, ¡ganos! La Iglesia de Dios Gracias por ver el video.